El sistema ECAL es una tecnología de emergencia que se encuentra integrada en muchos coches modernos. Se trata de un sistema automático de llamada de emergencia que se activa en caso de accidente o emergencia en la carretera. El objetivo principal del sistema ECAL es proporcionar asistencia rápida y eficiente a los ocupantes del vehículo en situaciones de emergencia. Cuando se produce un accidente grave, el sistema ECAL se activa automáticamente y realiza una llamada de emergencia al centro de respuesta correspondiente. Esta llamada de emergencia incluye información vital, como la ubicación exacta del vehículo, el número de ocupantes y otros datos relevantes. Esto permite a los servicios de emergencia llegar rápidamente al lugar del accidente y proporcionar la asistencia necesaria. Además de la activación automática en caso de accidente, el sistema ECAL también puede ser activado manualmente por el conductor o los ocupantes del vehículo en caso de presenciar un accidente o una emergencia en la carretera. Esto permite una respuesta rápida y eficiente en situaciones en las que se requiere asistencia inmediata. El sistema ECAL utiliza tecnología de comunicación inalámbrica, como el GPS y la red móvil, para transmitir la información de emergencia al centro de respuesta. Esto asegura que la ubicación del vehículo sea precisa y que los servicios de emergencia puedan localizarlo rápidamente. El sistema ECAL es obligatorio en la Unión Europea desde el año 2018 para todos los coches nuevos. Esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir el tiempo de respuesta en situaciones de emergencia. Además, se espera que el sistema ECAL pueda salvar vidas al proporcionar una respuesta más rápida y eficiente en caso de accidente. Si te gustó el video no olvides suscribirte.